Aplausos A tu cosa y tu sentir Pero es que eres tan marinera Que muchos mares quisieran tenerte Tenerte de orilla a ti Enamorado estoy de tus cañalillas De como eres de sencilla De tu sal y tu estero Que hasta la luna siente envidia De encenderte la noche que alumbra La noche de un marinero Soy de donde nacen los flamencos Donde se emborracha el sol Desde que amanecer día Soy de donde nace la luna Y se refleja en el agua Bailando por bulería Soy de donde nacen los flamencos Donde se emborracha el sol Desde que amanecer día Soy de donde nace la luna Y se refleja en el agua Y bailando por bulería El paisaje para los pintores El amor de los cuatro vientos La poesía del poeta La tierra de los flamencos Llenita de camarones Y así milas yo te siento Enamorado estoy de tus cañalillas De como eres de sencilla De tu sal y tu estero Que hasta la luna siente envidia De encenderte la noche que alumbra La noche de un marinero Soy de donde nacen los flamencos Donde se emborracha el sol Desde que amanecer día Soy de donde nace la luna Y se refleja en el agua Bailando por bulería Soy de donde nacen los flamencos Donde se emborracha el sol Desde que amanecer día Soy de donde nace la luna Y se refleja en el agua Bailando por bulería Soy de donde nacen los flamencos Donde se emborracha el sol Desde que amanecer día Soy de donde nace la luna Y se refleja en el agua Bailando por bulería Soy de donde nacen los flamencos Donde se emborracha el sol Desde que amanecer día Soy de donde nace la luna Y se refleja en el agua Bailando por bulería Soy de donde nacen los flamencos Donde se emborracha el sol Desde que amanecer día Soy de donde nace la luna Y se refleja en el agua Bailando por bulería Y ha llegado el mariquero Con su rica mercancía Y es la verdad Y a día, a día, a día Ay, ay, como el agua Soy de donde nacen los flamencos Donde se emborracha el sol Desde que amanecer día Soy de donde nace la luna Y se refleja en el agua Bailando por bulería Oye, enhorabuena y perdonadme Me he fijado en el detalle El niño lleva guantes para tocar la guitarra Esto no es fácil, ¿eh? Las manos frías Las manos frías Ahí llega Llega un momento En que duele Duelen los dedos Bueno Bueno, pues nada Oye, enhorabuena Fantástico Muchas gracias Y el recorrido por esa tierra Gracias, señores Bueno, hay que atreverse Hay que atreverse, maestro